Buenos días Familia Spenglish, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video, a nuestro canal. Yo soy Anaís, para las que no me conocen, yo soy Anaís, las invito a que se suscriban para que formen parte de la Familia Spenglish y así la Familia Spenglish sigue, 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 sigue creciendo con la gracia de Dios y todos ustedes que siempre están conmigo uno y otro de mis videos, muchas gracias por estar aquí un día más. Son las 9 de la mañana, les estoy subiendo el blog para el lunes, ustedes van a estar viendo esto en miércoles, yo sé que voy atrasadita con los videos Familia Spenglish, pero ustedes van a ver, ya van a saber por qué en el video de lunes. Entonces no sé si esta semana les voy a subir más videos de lo normal porque yo siempre solo subo videos lunes, miércoles y viernes, pero ahora como que quiero empezar a subir los sábados o meter un live en los sábados o un live por entre semana, otros videos así, no sé, ustedes díganme si están bien con eso, pero hoy es día de San Valentín, feliz día de San Valentín, feliz día de los enamorados, no sé si me pueden ver, déjenme enciendo la luz, feliz día de los enamorados, ojalá que tuvieron un día bello con su familia, con sus esposos, sus parejas, con la persona que ustedes quisieron pasar, ojalá que tuvieron un bonito día. Y ahorita voy a ir, quiero hacerles como un poquito del día especial a mis hijas porque pues ellas son mis San Valentín y todo eso, pero que vamos a ir a comprarle unas donuts y a lo mejor un Starbucks para empezar el día. Tenemos, yo sé que todavía estamos tristes pues por lo que nos pasó con nuestra perrita y todo eso, pero tenemos que echarle ganas, Familias Spanglish, ustedes saben que nosotros aquí echamos ganas, aunque no queramos, tenemos que levantarnos, darle gracias a Dios por otro día, gracias por una vida bella, gracias por todo lo que nos da, todo lo que nos quita, por el techo que tenemos, por la comida que comemos, por el dinero que podemos tener, siempre tenemos que dar gracias, aunque no queramos, aunque no nos sintamos bien, aunque estemos tristes, aunque nos pasó una tragedia, siempre tenemos que estar dándole gracias a Dios por todo lo que nos da. Bueno, estoy esperando a Isla para que se ponga lista, ya Matías está allá y vamos a ir a comprar las donuts, ojalá hagan donuts de Valentine's Day, miren a la isla, miren. Parece que todavía está media dormida, pero le dije donuts y ¡uh! Vámonos mami, ¿verdad Isla? Allá está el Matías, mirenlo, Matías, saluda, pues, decís hola, 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 Matías no dice hi, si han visto que yo le digo decís hi, no dice hi, Matías, decís hi, hola, hola, ahora sí dijo hola, ya vieron, Matías, hi, hola. Hola, 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 hola. Bueno, vamos para las donuts, familia Spanish. Ya estamos en el carro, familia Spanish. Sí, mamá, mamá. Sí, mamá. Mamá, hola. Oh, su televisión. Espere, me tengo que poner la tele a Matías. Oh, no, ¿dónde está? ¿Aquí? No. ¿Paste? Sí. Sí, me lo he hecho. ¿Mamá? Bueno, ya estamos en el carro. Sí, estamos en el carro, no sé dónde ponerlas para que me vean bien. Déjenme ver ahí. Aquí estoy en el carro, estoy calentando el carro, vine con Isla y Matías. Siempre tiene que venir Matías conmigo. A ver si la línea de las donuts está... no está tan larga, pero... No me quería levantar el día de hoy, pero... I had to. Pero sí, vamos a ir a las donuts y al Starbucks. Y... Go back home. Y dice, Excuse me. Excuse me. Salúdalos. Hi. Hola chicas. Hola chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Feliz? Feliz. ¿Qué es hoy? Valentine's Day. Día de San Valentín. No puedo decir eso, es demasiado. Día. Día. De. De. San. San. Valen. Valen. Tín. San Valentín. Dile. No. Por eso no aprenden el español porque no lo practican. Practica tu Spanglish. Islas, mi caso. o... 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 Ok. Vámonos a las donuts. Amelia Spanglish. Ya llegamos a las donuts. Y yo no sé si ustedes han visto el blog cuando fui a las donuts para... Halloween. Pues está igual la línea para las donuts. Está super larga la línea. Se los voy a enseñar porque nosotros somos las últimas en la línea, pero miren. Empieza allá y da toda la vuelta. ¿Y qué estamos haciendo? Nosotros aquí en la línea esperando las donuts. Yo no sé por qué siempre cuando hay un día festejo o así, hay una línea aquí en Krispy Kremes. No sé por qué. Y yo vengo a Krispy Kremes porque es el único lugar de donuts que yo como que yo conozco por aquí donde yo vivo. No conozco en otro lugar, pero I don't know, aquí vamos a estar. Son las 9.16, cuando ya estemos cerquitas para ordenar, les voy a decir qué hora es para que vean la hora. Entonces, sí, familia Spenglish, hay que esperar las donuts. Familia Spenglish, ya tenemos tres carros enfrente. Llevamos 20, como 22 minutos. Son las 9.39, un poquito más, pero ya vamos a llegar. Me metí en la aplicación porque quería ver si podía ordenar por la aplicación y bajarme a recogerlas, pero no se puede. Está cerrado. Y las donuts que tiene son de San Valentín, pero la cosa es que son donuts que tienen como crema adentro. Y a nosotros no nos gustan esas. Entonces, vamos a hacer pura línea para donuts regulares porque esas donuts de San Valentín no nos gustan. Que tengan como la cremita adentro. Pero ya solo quedan tres carros. La isla se me está desesperando. No, isla. Se quería salir de la línea. Y le digo, no, ya estamos bien cerquitas. Y la gente se estaciona para poder bajarse a comprar, pero está cerrado. Uno no se puede bajar. No te puedes bajar a comprar las donuts. Porque yo dije, oh, me voy a, las voy a ordenar y de esos me voy a bajar. Y no se puede. Está cerrado, ahora no. Como que está medio raro. Aquí todavía en California los restaurantes uno no se puede como meter adentro. Pues aquí donde nosotros vivimos no se puede meter uno adentro a los restaurantes. Y como este el Krispy Kreme está cerrado. Entonces todos tienen que hacer línea. Todavía hay, hay una cola bien larga. Pero nosotros ya vamos a llegar por unas donuts más de 20 minutos esperando. Familia Spanglish. Siempre pasa esto. Ya no voy a venir a las donuts cuando sea día feriado o día de un tipo de holiday. Porque siempre está lleno así. Es crazy. Pero sí, ahorita les vamos a enseñar las donuts. Agarramos las donuts, Familia Spanglish. Vienen allá atrás. Allí. Agarramos seis de corazón. Y agarramos seis regulares como Glace. Y ahora estamos en la adicción. Miren. Ustedes adivinaron. ¿Sí adivinaron? La adicción. El Starbucks. Solo tenemos tres carros adelante. Vamos bien. No estamos, vamos a esperar como 20 minutos. Solo tenemos a ese carro de ahí. Y a este de aquí. Y de eso seguimos nosotros. Entonces, ay Dios, no se me acerquen porque me van a ver la papada. Pero sí, estamos en Starbucks. La Isa me lloró porque no quería venir al Starbucks. Que, I want to go home. I want to go home. I want to go home. Y llorando como que si vamos caminando al Starbucks. Pero ya vamos a ordenar. Y después nos vamos a la casita. A comernos las donuts. Y el Starbucks. ¿Ahora sí quieres Starbucks? No. ¿No quieres Starbucks? Ok. Entonces solo voy a ordenar cuatro. Porque Matías no toma Starbucks. ¿Ah, Matías? Matías. ¿Estás bebiendo Starbucks? Sí. No. Bueno. Ahorita les grabamos. Ok. Aquí están las donuts familia Spanglish. Miren. La isla le escribió. Y dice. Tati, Tati, Pita, and Ellie from Isla. Oh, how sweet of a sister. Y después les traje Starbucks para Valentine's Day. ¡Hola! ¡Hola! Esperate. Ajá. Todo sale pink. Y esto no se abre, ¿o qué? Mine's white. Ahí está. Miren. ¡Puérate! Miren. ¡Wow! These are like stuffed, I think. Oh, Dios. Yeah. Go get napkins, please. ¿You want that one, bebé? Agárrala, pues. Wow, yeah. I knew you were going to take that one. Get Matías a napkin. Ya se fue él, miren. Este está friendo y comiendo. Yummy, bebé. ¿Está bueno? ¿Cómo sabe? ¿Está buena? ¿Cómo sabe? I'm eating a normal one. Oh, you got the glaze. You're a normal one, huh? Dale. Oh. A ver yo, ¿cuál voy a comerme? Yo quiero la chocolate one. Because mi corazón está negro. Vamos a comer pizza hot, familia Spanglish. Porque hoy es día de San Valentín. What is this? La primera vez que agarramos pizza hot. I don't know. Oh, they're fries. Ay, qué poquito. Wait, can I try one? ¿Qué es eso? These are bread. They have cinnamon rolls. Yeah. They have cinnamon buns. They have cinnamon buns. Esto es... What am I going to do? This is... This is... Hold on. Esto es... Oh, I got pasta. Mmm. That comes with the pasta. That bread you have? Yeah, it has pizza sauce. Okay, let me put it here. I love pizza sauce. And... I know. Lo último. I like how they steal it. Oh my God, no, está cortada. La tengo que cortar. It's so cute. Aww, so cute. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. It's so cute. ¿Cómo? It's so cute. A comer. Yeah. Ya se me olvidó. Buenos días, familias. ¿Cómo están? Aquí andamos. La segunda parte de este vlog. Ando viendo mi... Mi electricidad. Porque ayer... Antier se me fue. Y... Y se me fue. Y la volví a prender. Y se me... Se me apagó el... El heater. El calentón. Entonces ando viendo... Cómo tiene que estar todo. Perdón por la oscuridad. Pero ya saben. Este cuarto es muy oscuro. Everything is up. Everything is down. Ok. Entonces se me apagó el calentón. Y... Ya me había pasado así. Y sufrí cinco días sin calentón. Y vino lo de la PG&E. Y el muchacho me dijo... Oh, eso es lo que tenía un switch ahí atrás. Apagado. Entonces nosotros lo que hicimos fue que le tomamos una foto. Y... It's fine. Está bien. I don't know. Everything up. Everything down. Yo creo que ahí... Vamos a ver si... Lo apague o no. Solo es así. Ya vi que se encendió. Ya se encendió, ¿eh? El heater. Ya. Ya se encendió. Ya lo oí. Si lo oyen... Las cosas que aprende uno. Bueno. Ya arreglé el calentón. Eso ya no va a estar... Frío. Thank you, mami. You're welcome, mami. Bueno. déjenme me quito estos zapatos porque ahora desde que se nos murió la perrita yo he estado como tratando de controlar aquí este gabinete me tienen loca he estado tratando de controlar pues todo lo que viene de afuera porque ella casi pues no tuvo aquí mucho con nosotros pero si la sacamos y dicen pues que ese virus dura dura mucho afuera y adentro de la casa si uno no lo controla entonces yo he estado tratando de controlarlo le puede ser un vídeo como hemos estado limpiando para controlar el virus porque pues nosotros no sabemos si todavía está en la casa o no entonces hemos estado limpiando entonces le puedo hacer un videito en como nosotros limpiamos para tratar de controlar porque dicen que se tarda adentro de la casa como que si no lo controla uno como que de dos a seis meses adentro de su casa y afuera hasta un año entonces uno tiene que esprayar afuera y uno tiene que como esprayar adentro y limpiar adentro muy bien entonces eso es lo que estamos haciendo y hemos tratado hemos estado tratando de los zapatos que usamos para afuera no los metemos aquí adentro o los quitamos ahí nomás afuera cuando entramos porque porque dice que si ustedes limpian y quitan el virus y se paran afuera y hay virus afuera que lo pueden traer otra vez adentro entonces es algo muy muy difícil pero ahí vamos no se preocupen no voy a agarrar otro perrito ahorita porque yo no quiero volver a pasar por esas cosas y yo no sé si ustedes entienden porque yo le agarró tanto amores a las mascotas porque las las mascotas ayudan mucho cuando uno ha sufrido como un trauma como se han perdido a alguien como que ya las los ayudan a uno a como a llenar ese vacillito a esa soledad pues les ayuda hay apareció la bruja lina bueno pues sí ya dejemos de hablar de eso voy a hacerme mi cafecito me tengo que poner a trabajar en una orden les quiero enseñar mis uñas porque me hice mis uñas el día de san valentín porque como no tenía nada que hacer me hice mis uñas y mírenlas como me las hice yo sé que muchos quieren que haga vídeos de como yo me hago mis uñas pero la cosa es que no tengo un aparato o algo para poner como hacia arriba de mí como en la cámara para que la cámara esté grabando me hacer pero muy pronto familia spanglish muy pronto pero así son mis sets yo me las hice estoy tratando de tener mis uñas largas porque se me hacen muy bonitas cuando las tienen largas pero es algo que se tiene que acostumbrar uno entonces sí ya andan aquí comiendo mírenlo mírenlo oye oye niño que estás haciendo qué vas a comer un pancito ya sí de sí sí ya no de sí sí matías de sí sí pizza 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 oh tengo que sacar carne para cocinar today bueno pues si ahorita nos miramos vamos al cafecito en un rato les grabo lo que vamos a hacer y Y, yes, so, say bye. Bye. Ok, familias, me ha pasado un poquito de tiempo y tengo un calorazo y una hambre porque no he comido. Después del café, como que el café me quita el hambre y duro bien mucho sin comer, pero ya cuando me da la hambre, empiezo como a temblar. Y ya, me acabo de entrar, andaba en mi casita como arreglando porque quise arreglar como una área para que cuando empiece a hacer los videos, así como de hablar y todo eso, pues voy y me meto allí y ya está arreglado el cerape. Entonces, eso es lo que hice y ahorita vengo a comer. Y ya me puse a hacer una camisa que la tengo que pintar. Entonces, estoy esperando el tiempo. Miren, estoy hasta sudando. Voy a comer y les digo que me acaban de llamar del veterinario porque querían confirmar la cita del hilo para sus vacunas y les tuve que decir pues que no, que la tenía que cancelar porque falleció. Entonces, me llamaron para eso el día de hoy. Y ya, entonces voy a comer y ahorita les grabo. Ok, familia Spenglish, me acabo de salir de la casa. Oh, allá van, allá van. Estamos viendo Matías porque se quedó Matías. Porque estaba trabajando, pero Isla ocupa un glue stick para hacer un proyecto y vamos a ir a la Targa rapidito. Vengo toda desarreglada porque estaba acabando unas órdenes que tengo que acabar. Y le dije a Pita pues que me distrayera a Matías un rato porque no me lo quiero traer porque vamos a entrar y salida. Y ahorita estábamos viéndolo ahí. Vengo toda desarreglada la tienda, familia Spenglish, porque necesitamos un glue stick y necesito papel para imprimir mis labels. Ojalá muy pronto me pueda comprar la maquinita donde imprime ya los labels que me ahorra papel porque no gasto tanto papel. y con la maquinita es como, no se gasta la tinta, es como hinche y siempre imprime, imprime, imprime. Entonces ojalá muy pronto pueda comprar la maquinita. Pero ahorita como no la tengo voy a ir a comprar el papel porque se me acaba rápido. Y el otro día fui al Walmart y en el Walmart no tenía el papel. Y me gusta comprarlo en el Walmart porque me sale un poquito más barato que en el Target. Aquí anda la isla. Miren el gorrito de la isla, yo lo hice. Se le ve de lado porque lo anda de lado, pero dice Child of God. Dice Hija de Dios. Entonces esos están disponibles para niños, así como la edad de isla, para arriba. Están disponibles en la shop. Porque había comprado yo esos gorritos para nosotros los adultos porque iban a ser cosas para los adultos. Pero cuando me vinieron, me vinieron muy chiquitos y dije yo Oh my God, ¿qué voy a hacer con ellos? Ya los tengo. Lo bueno que solo compré como cuatro rojos y cuatro negros. Entonces a ver si los vendo porque ya los he tenido ahí por tiempo. Oh my God, ¿por qué es mi mirror así? Porque yo probablemente me voy a hacer con ellos. Bueno, bueno, vamos a la Target y ahorita les grabo. Yo sé que no les he grabado todo el día porque he estado haciendo las órdenes. Me gusta, miren, es que cuando yo tengo muchas órdenes me gusta como tomar un día entero para hacer todas las órdenes de un solo prepararlas, enviarlas y así ya tengo mis otros días más tengo los días libres para poder hacer más como nuevos diseños porque cuando tengo órdenes y quiero hacer nuevos diseños como que no puedo porque estoy al pendiente de mandar las órdenes a tiempo. Entonces por eso no no he podido sacar nuevas cosas porque estoy haciendo las órdenes. Entonces me gusta trabajar en las órdenes un día entero y mañana quiero dedicarme o mañana el 17 entonces vamos a tener que ir a visitar a la barba llevarle sus flores porque es su aniversario entonces voy a estar ocupado mañana aunque no vamos a hacer nada grande ni nada de eso solo llevarle su florecita estar un rato con él y teníamos que hacer camisas y no las hicimos Isabela no hizo su diseño pero sí ahorita seguimos familia Spanglish cuando lleguemos a la Target ¿ok? Hola familia Spanglish yo sé que ha sido un largo tiempo que no les he grabado pero es que he estado como les dije estaba ocupada con las órdenes gracias a Dios las terminé oh my god gracias a Dios las terminé ya están listas para que vengan a recogerlas el día de mañana so I'm happy que ya ya están listas ya se van ahora me voy a poner a editar este blog para que ya esté listo para mañana yo creía que eran como las 8 de la noche familia Spanglish y ya van para las 10 entonces me tengo que apurar a editar este blog para que ya esté para mañana miércoles que día pero que le vamos a hacer entonces sí eso es lo que voy a hacer ahorita entonces quise venir aquí para terminar el blog para decirles muchas gracias por llegar hasta aquí yo sé que el blog estuvo medio medio raro porque pues casi no les grabé nada pero muchas gracias por estar aquí ojalá les gustó un poquito mi día de San Valentín y nuestro día hoy que es martes entonces sí familia Spanglish si les gustó este video no se olviden de darle like no se olviden de comentar no se olviden de compartir no se olviden de suscribirse y muchas muchas gracias gracias por estar conmigo un día más muchas gracias por llegar a este punto del video muchas gracias por ver el video completo las quiero mucho como siempre les digo que Diosito me los bendiga me los cuide me los guarde a donde quiera que estén a donde quiera que vayan y nos miramos aquí en el próximo video que será el homenaje o el video de la barba entonces nos miramos aquí el viernes muchas muchas bendiciones y felices noches bye